Hola comunidad, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy estaremos hablando sobre PostgreSQL y estaremos resolviendo un problema práctico al cual nos podemos enfrentar cuando usamos esta base de datos o este gestor de base de datos en nuestros proyectos. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. Ahora sí, les comento que recientemente nos dimos cuenta que en nuestros proyectos las bases de datos de PostgreSQL crecía de forma exponencial y esto estaba ocupando demasiado espacio en disco duro A tal punto de que teníamos base de datos con más de 30 GB Pues, por supuesto, con base de datos tan grande el rendimiento del servidor de base de datos se ve degradado Entonces nos dimos a la tarea de investigar por qué sucede esto y encontramos que la causa es la manera en que PostgreSQL maneja los datos Y para ello vamos a ir al sitio oficial de PostgreSQL y vamos a ver qué nos dice al respecto Bueno, la tarea, la solución es ejecutar tareas de mantenimiento. Una de las tareas de mantenimiento se llama el hacer lo que se llama el vacunado como tal de las bases de datos Específicamente la parte que quiero ver es esta parte y específicamente este párrafo que está aquí Que nos dice que en PostgreSQL una actualización o un borrado de una fila Significa que esa fila no es inmediatamente borrada Que esto es necesario debido a que Postgre usa lo que se llama control concurrente multiversión Y que puede tener más detalles en este enlace de la documentación de PostgreSQL Por lo tanto, cuando usted elimina o actualiza una fila determinada Entonces esa actualización y esa, sobre todo cuando se elimina Esa fila no se elimina automáticamente ¿Por qué? Porque en ese momento el usuario o un cliente está viendo una versión específica de esa fila Y de esos datos Por tanto, de esta manera se garantiza lo que es el control concurrente multiversión Y como dije puede tener más información aquí ¿Qué pasa esto? Que a medida que transcurre el tiempo Si usted no hace tareas de mantenimiento La base de datos va a crecer Y va a crecer de manera indiscriminada Y bueno, esto trae como desventaja Que ocupa mucho espacio en disco duro Pero además, como dije anteriormente El rendimiento del servidor de base de datos se ve afectado O sea, cuando aplicar estas tareas de mantenimiento Siempre las puede aplicar Pero fundamentalmente, urgentemente Si usted tiene un proyecto donde constantemente se hacen actualizaciones Y se hacen eliminaciones Es decir, Postgre realmente lo que está haciendo en el caso de eliminar datos Es un soft delete Cuando usted implementa un soft delete Realmente ese dato no se borró Sino que sigue existiendo Pero no está visible para el usuario final En el caso de Postgre Implementa una filosofía similar Pero con el objetivo de que siempre El usuario esté viendo una copia De la información que existe en base de datos Este proceso es lógico O es mejor realizarlo Cuando el nivel de tráfico O el nivel de actividad en la base de datos es bajo Porque si consume algunos recursos Y cuando se hace este procedimiento de vacunado Se bloquean las tablas inmersas en este proceso Ahora vamos a ver la parte práctica De cómo resolver esto De cómo ejecutar esta tarea de mantenimiento Lo primero que vamos a hacer Es mirar un script Un script desarrollado en base Por lo tanto Es un script muy portable Simplemente usted lo tira en un user local bin Le da permisos de ejecución Y lo pone como una tarea de Chrome En la descripción del video Dejo un enlace A un video anterior Que hablamos sobre cómo programar tareas En GNU Linux También les digo Que en un video anterior Hablamos sobre cómo hacer Salvas de seguridad En Postgre SQL Bueno, vamos a analizar un poco El script Es un script realizado en base Y usando las herramientas De Postgre SQL Lo primero que hacemos es Un bloqueo Del proceso Para saber si hay un proceso anterior Corriendo, ejecutándose Si hay un proceso anterior ejecutándose Entonces Inmediatamente Loggeamos la información Y salimos Del proceso Como tal Para no tener Imaginen Que Si yo ejecutara este proceso Durante Cada Cada un minuto Entonces Es Probable Que haya Procesos Ejecutándose El mismo proceso Ejecutándose A la misma vez Varias veces Entonces Para evitar esto Usamos Flow En el canal Hay un video Sobre qué significa Este comando Y cómo usarlo Luego Creamos una función Creo que la busqué Por Stack Overflow Le hice unos pequeños cambios La ajusté Y La La puse aquí No recuerdo exactamente El enlace De esta función Tenía que Haberlo cogido Y haberlo Copiado Y puesto aquí En la documentación Luego Guardo en una variable El La hora actual Pero En En milisegundos En milisegundos La hora actual En milisegundos Esto es un banner Informativo Estos son variables Para excluir Bases de datos Es decir Hay bases de datos A las cuales Yo no le quiero Realizar este proceso Al igual Que Algunos esquemas Porque la lógica De este Scri Es que Vamos por base de datos Por esquema Y por tabla Para tratar De que La interrupción Al Servidor de base de datos Sea mínima Entonces Luego Loggeamos Información Relacionadas Con La hora Y Un mensaje De que estamos Obteniendo Todas las bases De datos Y guardamos Las bases De datos En una variable Iteramos Por todas Estas bases De datos También Controlamos El tiempo El inicio En que Se ejecuta El proceso Para esa base De datos ¿Por qué? Porque al final Vamos a llevar Un control De cuánto demora Hacer este proceso Por base de datos Obtenemos El tamaño De la base De datos Nótese aquí Que todo lo que usamos Son las mismas herramientas De PostgreSQL Por lo tanto Este script Lo único Que necesitaría Es Es Ponerlo En el mismo Servidor Donde usted Tiene El servidor De PostgreSQL Y Programarlo O ejecutarlo Manualmente Como Como desee Si debe Ejecutarse Como ROOP Debe ejecutarse Como ROOP No debe hacer Prácticamente No debe hacer Nada Este script Lo voy a dejar En el repositorio Aquí Lo pueden ver En el siguiente Repositorio Aquí En Node Node Dejo el enlace Al repositorio En la descripción Del video Para que usted Pueda Usar este script Es liberado Bajo licencia GPL Otra de las cosas Que puede hacer Es que Aquí Se usa VAS Y Es una manera También De Una manera Práctica De aprender Paz Luego Obtengo Todos los esquemas Para esa base De datos En específico Para la base De datos Actual Y para ese esquema Voy a hacer Lo mismo Voy a decir Por cada esquema Voy a iterar Por cada esquema Voy a obtener El tiempo Para saber Cuánto tiempo Demoró Hacer este proceso Por esquema Esto es Sacar por consola Información Es decir Es Mensajes Informativos Aquí Obtengo Las tablas Como pueden ver Las tablas Para ese esquema Y voy a iterar Por cada tabla Y aquí Viene el proceso De mantenimiento Usando El utilitario VacuumDB VacuumDB Puede consultarlo Aquí En la En la documentación De Postgres SQL Que está muy bien Documentado Este gestor De base De datos Y entonces Puede ver Todas las opciones En este caso Yo estoy diciendo Que Voy a usar El utilitario VacuumDB Le paso La opción Menos Q Quiere decir Que no me muestre Ningún mensaje Luego La opción Menos F Que significa Full Vacuum Ahora Hay algo interesante Postgres SQL Incluye un servicio O un daemon Que se llama AutoVacuum Pero Este AutoVacuum No Libera Espacio En disco duro Es decir Es algo Muy Simple Ejecuta Operaciones Muy sencilla Pero Si usted Tiene Un proyecto Donde Se hacen Actualización Constante De la información Y se elimina De forma constante La información Entonces Debe hacer Un full Vacuum Y para ello Es la opción Menos F La opción Menos Z Vamos a ver Qué significa Lo que significa Es que Haga Un análisis Un análisis De Para esa tabla Para que me Calcule Las estadísticas Porque esta Estadística Luego es Utilizado Por el optimizador De Postgres SQL O sea Cuando usted Va a realizar Una consulta A base De datos El optimizador Analiza Las estadísticas Que tiene a mano Y con esas Estadísticas Construye Un plan De ejecución O sea Para esa consulta Construye Un plan De ejecución Por lo tanto Es importante Mantener Las estadísticas Actualizadas Porque esto Va a permitir Que El rendimiento De su servidor De base de datos Se vea Mejorado Le decimos Que Me haga El análisis Con la opción Menos D Especifico La base de datos Y con la opción Creo que Solo es Menos T Menos T Vamos a verificar Pero estoy seguro Exacto Es menos T Especifico El nombre De la tabla Y Una vez Ya Terminada Por las tablas Todas las tablas Lo que hago Es sacar La información Que Se terminó Con el proceso De De vacunado De esa De ese esquema Y Luego Cuando terminó El esquema Igual Saco Esa información De que se terminó Para esa base de datos Y luego Calculo El tamaño De la base de datos Para saber O obtengo El tamaño De la base de datos Para saber Si hubo Mejoras O no En cuanto Al tamaño De la base de datos O sea Si se liberó Espacio Por último Voy a calcular El tiempo Que demoró En hacer Ese proceso Y por último Al final Al final El Calculo El tiempo Que demoró Realizar Todo el proceso A todo el servidor De base de datos Bueno Ya ha explicado Este script Vamos a ver En la práctica Cómo funciona Para ello Yo tengo Una máquina virtual Aquí Una máquina virtual Con Debian Y una máquina virtual Con Postgre SQL Versión 13 Tengo también Bases de datos De ejemplo Varias bases Tres bases De datos De ejemplo Y algunas bases De datos Tienen más De un esquema Y lo único Que vamos a hacer Es Ejecutar Este script Este script A pesar de aquí Que se llama Vacuum Yo le Aquí en el servidor Le puse PG Vacuum De Postgres Pero me parece Que puede ser Vacuum Puede llamarse El script Aunque quizás Es muy general Pero También no le puse VacuumDB Porque así se llama El utilitario De Postgres VacuumDB Entonces PG Vacuum Y vamos a ver Que nos hace Hay que tener en cuenta Que aquí No vamos a ver Vamos a ejecutar Ya comenzó El script Como pueden ver Es bastante informativo Aquí toda la información La mando A la salida Estándar Pero usted puede Crear Un log Un fichero log Y mandarla A ese fichero log Como pueden ver En este caso Esta base de datos Tiene Varias Varios esquemas Y luego Por cada esquema Se le realiza El proceso Bueno Como también Como puede darse cuenta Aquí Y no hay Ninguna ganancia En cuanto a espacio Y es lógico Porque estas son bases De datos De ejemplo En las que no se Realizan operaciones De actualización Y eliminación De datos Simplemente Yo las tengo de ejemplo No he hecho ninguna Actualización Ni modificación Y por eso ve Que la Que el tamaño De la base de datos Se mantiene No obstante Como puede ver El script Le da una información Me parece que es bastante Claro en este sentido Y la ventaja Como dije No Necesita Dependencias externas Para funcionar Porque está desarrollado En BAS Y usa Las mismas herramientas De PostgreSQL Pues Ahora tenemos Una herramienta más Además De la que vimos En un video anterior Que era para realizar Salvas de seguridad A nuestras bases de datos Hoy tenemos Una herramienta Para hacer mantenimiento A nuestras bases de datos PostgreSQL Espero que la sea útil Está liberada Bajo una licencia libre Así que Es software libre Y nos vemos Próximamente Para seguir hablando Sobre tecnologías libres Y nos vemos Y nos vemos